¡Vamos! ¡Vamos a entender que esta campaña se llega levantando las manos! Porque estoy de acuerdo con esa moción. ¡Aprobado! 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 Una vez aprobada esa moción, compañeros y compañeras, La verdad es que el PRM ha dado una muestra de unificación en el municipio de Santo Domingo En todo el país, a partir de ahora nosotros no queremos que estamos en la calle, vamos a intensificar los trabajos para que el pueblo dominicano siga gastando a su presidente como Luis Cabinader, porque Luis Cabinader, nosotros le vamos a pedir que dure cuatro años más frente al Estado. La verdad es que el PRM ha dado una muestra de unificación en el municipio de Santo Domingo